El libro. Así que hoy quiero jugar con tus hijos. Si tenés un chico que tiene a partir de los 5 o 6 años, que puedo hablar en la radio, vamos a estar en un ratito charlando con él. ¿Hasta qué edad? ¿Yo puedo? Hasta los 99. Bueno, línea de contacto inmediato. 39 77 0060. Bueno, no es un chico, aunque siempre lo será en el fondo, ¿no? Es el gobernador de Chubut, Mario Danévez. Mario, tanto tiempo. Ari Paluch, buenas tardes. Hola, Ari, ¿cómo te va? Bien. Es complicado, no sabes si estás en radio, en televisión. Estoy en todas partes, soy como Dios. Trabajo. Estoy trabajando mucho, gracias a Dios. No hay trabajo. Espero que la salud me acompañe. ¿Cómo? ¿Quién dice que no hay trabajo? No, bueno, depende. Yo soy un privilegiado, pero bueno, hay momentos. Esta profesión es así. No, la verdad que te felicito. Hay lindas mesas de política últimamente. Muchas gracias, Mario. Creo que, sobre todo, tratando de romper esto de siempre mirar para atrás y a ver si entre todos podemos poner una bisagra y empezar a mirar hacia adelante, ¿no? Bueno, antes que nada, tu reflexión sobre lo que pasó en Chubut con las elecciones de ayer. Bueno, nosotros, como le decía recién la chica, nosotros tenemos como conducta, sobre todo en elecciones muy reñidas, contar hasta la última mesa. Yo, por lo que estoy viendo ahora. Y ayer, la verdad que tuvimos, cortando clavo, como se dice, hasta las 12, un poco antes de las 12, pero contamos el 100% de las mesas, lo cual nos dio... Cambiemos unos otros 78.000... Al 26,93% y cambiemos el 25,72%. O sea, una victoria bien apretada. En algunos medios, es como que ganó el Frente para la Victoria... ...que intervinieron seis candidatos y que no se juntaron, que no se llevaron nunca bien, pero que ahora juntaron los votos como para decir que ganaron. Pero que no es la realidad de lo que va a pasar en octubre. Entonces, para que le quede claro a la gente que no vive en Chubut, que... Mientras tanto, no sé si estás tocando algún teclado o el teléfono, para que quede bien claro. ¿Qué dirías que pasó ayer en Chubut a nivel electoral? Nosotros teníamos un candidato, cambiemos, tenía otro candidato, fue la electorado, nosotros sacamos el 26,93% y el 25,72%, ganamos por 4.000 votos más o menos. Y el que más votos sacó fue Frente para la Victoria porque tenían seis candidatos. Claro, suman como lemas, como una ley de lemas. Una ley de lemas vergonzosa, ¿no? Porque fue una cosa traída de los pelos, que ya lo habían hecho en otra oportunidad. Y bueno, y después la realidad, como va a ser la realidad en octubre, va a ser una elección mucho más que tenga que ver con la realidad, que es nuestro espacio con la gente de Campiemos, que si bien confrontamos, también acordamos y tratamos de apostar a la... Voy a llamarte nuevamente porque esa línea está muy mal, eh, lamentablemente. Ya voy a volver con Mario Das Neves, es el gobernador de Chubut, hay varias cosas para hablar con él, voy a terminar de hablar, si la línea me lo permite, de lo que pasó ayer. Del fenómeno de Cambiemos en Comodoro Rivadavia, una ciudad muy castigada por un reciente fenómeno meteorológico. Y también, bueno, de la provincia donde más se está sintiendo este fenómeno, o una de las provincias donde más se siente este fenómeno RAM, ¿no? De la resistencia en Central Mapuche y el lugar donde desapareció lamentablemente Santiago Maldonado. Así que, en la pucha, si hay temas para hablar con Mario Das Neves, en la medida que podamos recuperarlo. Mientras tanto, todavía no invitamos a la gente que se meta en la radio, y estas son las formas de hacerlo. Por WhatsApp, 1123229189, 1123229189, y también por Twitter en arrobaexprimidores. Por ejemplo. Ari, lo escucho al gusto y pienso que se adelantó a su momento. Es joven y tiene tiempo para ser candidato. Don Macri le confió a la embajada en Estados Unidos y dejó todo en banda para venir a competir. Besos, Miro. Bueno, coincidimos. Bueno, Mario, vamos de nuevo. Entonces, me decías que el Frente para la Victoria, claro, con seis candidatos distintos, subo una cantidad de votos, pero que no interpretás que hayan sido los grandes ganadores de la jornada. No, ni cerca. Esto lo podés verificar acá. Son terceros cómodos ellos. Yo acá, está claro que son terceros, y que, bueno, uno respeta... La voluntad expresada por cada ciudadano, pero... Vos entrabás al cuarto juro y veías seis boletas de un partido, una chiquitita nuestra y una chiquitita. Cambiemos. O sea que vos lo que admitís es que la performance de Gustavo Mena sí fue buena. Son cosas que hay que ir mirando para adelante... Para la reforma electoral. ...adecuar un poquito las pasos. A una adecuación que esté más de acuerdo la gente, porque la gente por ahí se pierde con estas cosas. Te decía, entonces, que lo que destacás, independientemente de, por supuesto, la victoria de tu espacio, es la buena performance de Gustavo Mena, de Cambiemos. Sí, sí, sí. Anoche hablamos. Yo tengo buena relación. Él es síndico por la oposición, por el radicalismo. En el Banco Chubur, nosotros. Tengo muy buena relación. Hablamos ayer. Y, bueno, se hizo una campaña muy tranquila. Cada uno de nosotros, en nuestra primaria obligación, que es, obviamente, conducir el destino de la provincia, gestionar la antenación. Tenemos varios temas. Esta semana estamos de vuelta por ahí, el miércoles. Y, bueno, seguir trabajando. Las elecciones tampoco podemos ni dramatizar ni estar todos los días hablando de las elecciones, porque la verdad que estas elecciones fueron tan raras. Y quienes tenemos años, por lo menos tengo yo, que al último aparecía casi una elección presidencial. Aparecían candidatos presidenciales. Todos estaban jugando en primera. Y esto a la gente se confunde mucho. Acá hubo mucha gente que decía, en la boleta va Macri, en la boleta va Cristina, en la boleta va Fulano, Mengano, Ciudadanos, ¿no? Mario, este... La irrupción de los últimos días... Sí, de la nacionalización. ¿Eh? Es una especie de nacionalización que lleva a la gente a pensar que aquellos que aparecían podían estar en la boleta en Chubut. Es verdad que... Exactamente. Se nacionalizó de una manera terrible. Muy, 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 muy fuerte. Y después, un dato cierto, que te lo tengo que decir, porque vos sabés que yo lo que no tengo... No me callo. Nosotros hemos perdido... Nosotros de 27 municipios ganamos en 24. De 20 comunas ganamos en 16 comunas. O sea, tenemos un fuerte apoyo a la gente. Lo que sí, hubo un voto muy... Muy, en las ciudades grandes, muy direccionado a aquellas escuelas donde están instalados a un nivel social bastante importante. ¿Me entendés? Por ejemplo, Radatili, ganaron muy cómodos. Hubo un voto direccionado a un sector social importante. Eso es cierto. En Comodoro Rivadavia no te gustó que le haya ido también a Cambiemos. ¿Te sorprendió? No, no es que no me haya gustado. Me sorprendió porque tenía... Macri tenía el 57% de imagen negativa en Comodoro Rivadavia hace 10 días. Pero bueno, son esas cosas... Por eso digo, es una elección muy extraña. Aparte que te imaginas que Comodoro Rivadavia ha sufrido desde problemas climáticos, el tema del petróleo, o sea, es una comunidad que viene siendo castigada y por ahí uno esperaba que en el voto lo iban a expresar. Pero bueno, pero eso es... Pasa la historia. Eso no, no, no. Pasa para la nariz, digamos. Alurdo, ahí en la provincia con estos individuos violentos del RAM. Bueno, lamentablemente... Yo te digo... Estoy enojado con mucha gente importante incluso del país. Gente importante, yo le digo a aquellos que son formadores de opinión, que tienen una actitud muy progre, que todo le cae bien, y que a mí me preocupa, como nos preocupa a todos, la aparición con vida de Santiago. Esto no tenga ninguna duda. Y que para eso, obviamente, están las autoridades de seguridad, están trabajando, y nacionales, porque esto sucedió sobre una ruta nacional. Pero no nos olvidemos lo que pasó antes y lo que pasó después. Porque lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo, los destrozos, el salvajismo, el patotear a nuestra gente, a nuestros mapuches, los verdaderos mapuches, si las celebridades de Buenos Aires, que a veces hablan con ese desenfado sobre los mapuches, quieren conocer mapuches, que vienen acá, los van a conocer. ¿Saben dónde trabajan? Trabajan en un campo, trabajan en un hospital, trabajan en una escuela. Trabajan con nosotros, parte integrante de la sociedad. ¿Entienden? Mi ministra de familia es mapuche. Yo no puedo... Me duele mucho que se ataque de esa manera por un grupo de salvajes. Otra cosa es lo que lamentablemente le pasa a Sebastián, que ojalá y deseamos de todo corazón que esto se esclarezca rápidamente. Pero no nos olvidemos los otros porque los otros están presentes. Y la comodidad, te digo más, hasta desde el punto de vista electoral, perdóname que mezcle, toda la comunidad, toda, toda la comunidad de la cordillera, donde ellos han atacado, donde ellos... Bueno, ahí tuvimos un voto favorable ampliamente porque tuvimos posiciones, estuvimos con ellos. Tratamos de evitar de que no se puede entrar, parar, parar un camión, hacerlo bajar al chofer, tirar una molotov, romper un auto de una enfermera que va a trabajar, entrar a una estancia, romper, quemar todas las máquinas giradoras, terminar con una producción de frutilla, atacar a la gente que está trabajando, muchachos. Y aparte me pregunto, y estas cosas que no se preguntan en una Argentina hipócrita, ¿de qué viven? ¿Por qué no averiguan que lo manejan desde Londres? Bueno, bueno, esto lo denunció Patricia Ulrich, que tenía cuenta de la información que venían desde Bristol, más precisamente, ¿no? Eso es así. Entonces, la gente acá, y aparte que a los... Vuelvo a repetir, aquellos que se sientan dicen pobre los mapuches. Sí, los mapuches nuestros. Los mapuches que se levantan como cualquier trabajador a la mañana y va a trabajar y construye una familia. No, esto es sinvergüenza. Mario, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por atendernos tan amablemente como de costumbre. Gracias, ¿eh? Gracias, Arif. Hasta luego. Hoy está Mario Las Neves, es el gobernador de Chubut. Gracias a todos por estar en El Exprimidor. Seis de la tarde, cincuenta y seis minutos. Todo lo que dimos ya nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. ¿Qué dice Valentina? Que no la escuché todavía. Bueno, ¿en qué pasó con Tom Cruise? Que en realidad la gente está viendo por todos los ángulos el palo que se dio ese pobre hombre para la película Misión Imposible 6. Lo que confirma que no usa dobles, ¿no? No, a ver, él tiene un palo. En la salvo alguna extrema. Claro, tiene algunos dobles que encima son conocidos porque siempre se sacan la foto con los dobles y es muy gracioso porque en realidad no son tan parecidos pero los visten igual. A mí me llamaron para hacer el doble de Tom Cruise. ¿Ah, sí? El doble de gordo. Bueno, hay una toma donde se lo puede ver en lo que es la grabación de Misión Imposible 6. Ya van por las 6, señora. Yo pensé que ya habíamos cortado con ese tema. Yo veía la serie por la tele en la década del 70. Bueno, y se está tirando de un andamio a un edificio. Esa fue la primera grabación y tiene atrás como una especie de riel donde va colgado. El tema es que se ve que o no saltó con la suficiente fuerza o no le dio el salto. Cuestión que en vez de caer... ¡Gracias!